Widdle, peligroso, pero yo también soy Poison, bomba Quien el que no sepa de Pokémon no ha nacido, vamos a empezar hoy con el Monotype Game ya tenemos a Yomar encendido ahí con Garry al lado, empezamos rápido con Volvazor, el Best, bueno el Best Charmant de hermana mía, eso lo sabemos después pero Volvazor es el primero para el equipo que tengo planificado en el stream que sería Benazor, Parasek, Victreebel, Tangela y Executor esto va a ser un, esto va a ser una bomba, usando solamente Grass-type Pokémon vamos allá yo llevo jugando esto por Profesor Oak, desde que tenía 5 años vamos a empezar a jugar en grado para salir de esto vamos a ver Critical, Critical Hit, vamos voy a dejarme destempericado no eso, eh se acabó Charmander para tu casa supense per прибam para, para tengo que estar pendiente a los fly types Pidgey ahí Pidgey qué más no se si Zuba tiene aero ease vamos a poner Volvazor, después es que hay que buscar a Paris Parasek Very Sprout, que más, Tangle a lo último y Execute, a ver con este viejo este que se no sé qué, qué si lo otro, I do, I do, I do, ay bendita yo sé que me va a caerme con todo el canto cuando yo empiece a hacer los gyms, la delay va a ser triste Wittle, peligroso, pero yo también soy poison, bomba no sé por qué falla chico, you had one job, es que se va, esto se va a aprender, tengo que pasar tantas cosas antes de que este juego se aprenda Level 13, brrr, a mi, je, voy a buscar otro Pokémon, mamá Sobrevivimos, el Forest, ven ahí, here we go, no te creas, el Parasect este yo lo pongo en mi OP Sí, porque yo voy a ponerle Giga Drain Slash, Dig y Aerial Ace Voy a tener bien pillo este, ese, ese Parasect Voy a comprar potions de una vez, eso se me olvidó Y llegamos aquí al primer gym de todo el juego, Leaf Green, con el gym más fácil de todos Para una persona que usa vuelvaso, voy a empezar, no, 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 no Por qué ahí se dice que no, no leí la pregunta Vamos primero a hacer hijo esta persona I am your ten thousand light years away de hablarme Mira que lindo los pantaloncitos del, del, del chamaco, el camper Liam Tu tambien ground Vamos a hacer un tackle, si acaso, no creo que darme Dao con Onix, esta bien triste, level 14, 2 levels más y llegamos a Ibasu el papá, vamos allá Vamos allá Ah bendito papito La música, es igual, la música Silencio, porque vamos a presionar la música Ñakata Ta Ah bueno, llegamos al level 16 con Onix ¿Qué hago? ¿Quién diría que pierda yo con esto? Vamos a hacer... Ah... Ya... Ta bien Ta bien Ta bien Se acabó Ya Onix empieza a... A decirme perdón No sé que tú vas a hacer Onix No puedes hacer nada Onix Ya entregaron... Se debió usar el Bindwish de la primera RAAA Level 15 Ah... Eh... Yep... First gym done Excelente Este vino corriendo para acá para que me dé unos zapatos Porque los zapatos que yo tenía antes... Ah... Falamai bendito... Ah... Falamai, perdón, perdón, perdón Fácil 16 Dame y caballeros, nuestra primera evolución Llegamos Llegamos Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Que vergonzoso fue esto mano Cerramos Cucina 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 ¡Suscríbete al canal!